Hola a todos, Nick Chávez aquí de Chávez y Barco, su llave para soluciones migratorias. Aquí para darles las actualizaciones de la semana, comenzando con un tema de que la mayoría de nosotros hemos estado hablando, lo cual es la que va a hacer el Congreso con algunas de estas propuestas de reforma migratoria. Está en contra del reloj, tratándose de aprobar algo antes de que comience la nueva sesión en enero. Y bueno, como discutimos la semana pasada, estábamos monitoreando las discusiones sobre cómo dar un camino a los Dreamers. Y los senadores Cinema y TELUS estaban esbozando una propuesta de inmigración para los millones de soñadores, los Dreamers. Bueno, ayer la discusión entre ellos se deshizo. Según ellos, se llevará a cabo el próximo año la discusión donde se podría decir que será más difícil de aprobar legislación en la nueva Cámara. Pero no es decir que este tema puede ser planteado por otros senadores o incluido en otros proyectos de ley. Pero el hecho de que estos esfuerzos hayan caído y caído tan públicamente no está realmente aumentando la confianza de nadie en este momento. ¿Y qué está pasando con el proyecto de ley Eagle Act? Este proyecto de ley eliminaría los límites, las tapas por país para las visas basadas en el empleo. Y aumentaría también el límite de las visas familiares. Y esto significa que habría menos tiempos de espera, especialmente para las personas que provienen de países que tienen largos tiempos de espera. Por ejemplo, India, China, México. Sería una buena idea, ¿verdad? Bueno, ese esfuerzo encontró un bache en el camino. Se habría programado la votación para esta semana, pero desafortunadamente la votación se ha retirado por el momento. ¿Por qué? Porque ha habido cierta oposición al proyecto de ley por parte de grupos. Porque les preocupa que la mayoría de las visas sean tomadas por nacionales de los países que he mencionado. Dejando fuera los nacionales de países más pequeños. ¿Y qué hay de las familias de estatus mixto? Hemos estado siguiendo la ley de familias estadounidenses unidas HR 2920, que tiene la intención de brindar alivio a muchos cónyuges ciudadanos americanos que están casados con personas indocumentadas para quienes no existe una forma actual de legalizar. Y básicamente este proyecto de ley ayudaría a millones de personas a obtener un estatus legal aquí en los Estados Unidos sin tener que esperar 10 años fuera del país. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Bueno, las cosas realmente no se han movido desde la semana pasada. Pero la congresista María Salazar propuso algunas medidas recientemente que incluyen el lenguaje de la ley HR 2920, junto con otras medidas para reducir los atrasos y eliminar los límites de visa. Bueno, continuaremos monitoreando ese esfuerzo. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores agrícolas? La Cámara ya aprobó la ley de modernización de la ley Fuerza Laboral para ayudar a los trabajadores agrícolas a obtener estatus legal. Eso fue en la Cámara de Representantes. Solo necesitan un proyecto de ley del Senado. Bueno, el senador Bennett de Colorado presentó ayer un proyecto de ley que hace precisamente eso. Pero necesita el apoyo republicano en el Senado. Y el senador republicano que estaba negociando con Bennett no se encuentra en ninguna parte. La política una vez más, ¿verdad? Y hay otras medidas también, como la de los Dreamers documentados, que están aquí en estatus legal, pero perderán las protecciones una vez que cumplen 21 años. Y esta propuesta y otras podrían estar incluidos en un gran proyecto de ley de gastos, el proyecto de ley Omnibus. Y en el pasado hemos visto todo tipo de cosas locas agregadas a estos proyectos de ley de gastos. Y estoy seguro de que vamos a escuchar más sobre medidas migratorias la próxima semana en este contexto. Ahora, si desea obtener más información sobre estas propuestas y proyectos de ley, consulten nuestros videos de la semana pasada donde discutimos estas propuestas más a fondo. Y hay otras noticias también no relacionadas con las reformas migratorias. A partir del 12 de diciembre, los solicitantes que presentan sus solicitudes de naturalización obtendrán sus tarjetas de residente permanente extendidas automáticamente por 24 meses a partir de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Y ya después USCIS, la agencia de inmigración, comenzará a emitir avisos de recibo que contienen información sobre las extensiones automáticas que se pueden mostrar a sus empleadores y otras agencias como prueba válida del estatus actual de residente permanente. Una nota muy importante, esta nueva política no se aplica a si su tarjeta ya está vencida o perdida al momento de presentar su solicitud de naturalización. Y por último, una actualización sobre la política de permanecer en México que hemos discutido muchas veces en nuestro programa. Un juez federal en Texas ha pausado la terminación del programa a permanecer en México. Si recuerdan, la administración Biden buscó el fin del controvertido programa que mantuvo a los migrantes en México mientras esperaban sus audiencias de inmigración. Y en junio, la Corte Suprema dictaminó que la administración tenía la autoridad para poner fin al programa y devolvió el caso a un tribunal federal para determinar si la eliminación cumplía con otras leyes. Y con eso, amigos, hemos terminado. Suscríbase para recibir estas noticias y actualizaciones si no lo han hecho. Y por favor, darnos un like, me gusta y comparte esta información con otros. Gracias.